Pasará ríos de penas y llorarán Estamos hechos para llorar para no mentirme no digas nada Pasará de dos mentiras una verdad que las palabras me duelen más para no mentirme no digas nada Buscará el hilo negro para bordar y a las mentiras y un cachito de verdad ven ven al sur ven al sur donde quieran si quieren ven al sur ven al sur donde quieras si quieres entre rincones los callejones se cerraban se abren se abren del paso de la calle que mojada del rocino de la noche y entre rincones los callejones se cerraban se abren se abren del rocino del rocino de la noche 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 de la noche